¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo. Hoy voy a hablar de algo esencial. Es cuando competir. Si no tienes una buena decisión de competir, las probabilidades son que no tenemos mucho futuro en competir, así que vamos. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo más importante para mí es el sistema de puntos o las condiciones. Vamos primero al sistema de puntos. Aquí tenemos que poner juntos nuestros factores favoritos. Nuestras razones favoritas cuando competimos. Puede ser muchas razones. Puede ser si es un supervaluado, buen competir o test. En este caso, imaginaos que te darás un montón de puntos. Puedes usarlo para tomar la decisión de competir o no. Puedes usarlo para decidir cuánto vas a competir. Dependiendo de cuántos puntos hay aquí, vas a poner una gran o menor estaca. Por ejemplo, en el sistema de puntos, puedes poner 0 a 10. Por ejemplo, si todo es 10, hay un máximo error. Y si no ha llegado a 50, no puedes competir. Tienes que hacer algo así. Esa es la decisión de tu. No hay una manera de establecerlo. Solo tenemos que, al menos, hacerlo. Entonces, puede ser un fuerte ganador, fallos, malditos, malditos, recompensas. Podemos poner un punto aquí. Podemos hacer algunas preguntas para nosotros. Es muy importante. ¿Estamos guayando? ¿Estamos guayando ganadores o ganadores? ¿Estamos en un estado emocional? Entonces, no debemos competir. ¿Es nuestra estrategia estilo? ¿O es solo una idea o algo que vimos y salimos de nada? Eso no es bueno. ¿Es una gran liga? En este caso, esperaría más. ¿Cuántas son las probabilidades? ¿Cuántas son las probabilidades disponibles comparadas con las probabilidades que creemos que deberían ser correctas? Estos podrían ser muchos puntos, si las probabilidades son muy buenas. Así que, esto es como un papel y un papel, y podemos hacerlo muy rápido. Podemos diseñarlo muy rápido, realmente. Otra manera son las condiciones. Esto es un poco más sencillo. Es también, por lo menos, hacer una regla para preguntarnos a nosotros qué son las condiciones antes de competir. Vamos a decir, ¿se puede valorar? Sí. ¿Está testado? No es como algo, de nuevo, que salió de nada, que no hemos competido antes en esta competición, esta estrategia, esta idea. Entonces, cuidado. Es muy importante. ¿Tenemos una razón? ¿O estamos competiendo por la intuición? Tenemos que tener una razón también. Entonces, podemos hacer este test si tiene estas condiciones. Entonces, esto es algo muy importante para hacer. Sin embargo, vamos a hacer un montón de errores. Como les dije, es mucho más sencillo y es mucho mejor trabajar en nuestros errores. No es sobre encontrar la mejor estrategia del mundo y trabajar todo el tiempo en estrategias. No, es muy importante. Si no nos fijamos nuestros errores, vamos a ir de dónde. Y es una manera muy simple y rápida de hacer más dinero o perder menos dinero. Es igual que es dinero. Esta es la manera más corta para mejorar nuestros resultados. Entonces, si no hay protocolo, entonces no hay racional betting. Es muy difícil estar frente al computador, simplemente sacando el tigre todo el tiempo, vamos a hacer muchos errores. Eso es algo muy peligroso. Por eso siempre tenemos que tener un protocolo. Solo no hacer errores. Es completamente esencial. Y también podemos crear nuestra propia pregunta. En mi caso, por ejemplo, cada vez que he beto, le pido a mi mismo si es realmente un buen beto. Porque muchas veces ocurre un beto, le pido a mi mismo. Y veo un beto, personalmente, y le pido si es realmente un buen beto. Y siempre respondo bien a mi mismo. Muchas veces veo que sí, es un buen beto, es alta calidad. Entonces, voy a hacerlo. Pero muchas veces, cuando haces esta pregunta para ti, se realiza. ¿Es realmente un buen beto? No, es un buen beto, pero no es realmente bueno. No es de alta calidad. Yo, personalmente, solo beto lo mejor. Entonces, en ese caso, en mi opinión personal, algunas personas le gustan más beto. No lo recomiendo, pero dependiendo de tu nivel, de tu psicología, te digo que tienes que beto en el estilo que te gusta, no en el estilo de otros. Tienes que seguir tu estilo. Esto es solo mi opinión, mi estilo. Sé realmente lo que estoy hablando, pero, por supuesto, todo el mundo es diferente. Entonces, esta pregunta, lo que te decía, siempre respondo a mi mismo. Así que, solo evojo muchos errores, porque, si no, hay muchos betos que no son tan buenas y es mejor evitarlo. Si no tenemos un alto nivel, y cosas así, es mejor evitarlo. Entonces, vamos con la práctica. La práctica es, esto es muy rápido lo que tenemos que hacer, y vamos a hacer dinero o ahorrar dinero de esto. Simplemente, pen y papel, o sea, hacemos un sistema de puntos o tenemos que escribir algunas condiciones y respetar estas condiciones. Y nuestro beto va a mejorar de loco. Haremos mucho menos errores y nuestros resultados van a mejorar directamente. Así que, eso es. Espero que lo haces interesante. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!